Venimos cada vez mejor, eso debemos decirlo, tenemos invitados de lujo y ahora vamos a hablar con Rodolfo Petris que es cineasta. ¿Por qué lo tenemos acá Rodolfo? ¿Qué tal? ¿Cómo documental? Es un largometraje y bueno, es un documental que se ha presentado en la Universidad Nacional de Cuso pero que va a ir rotando por distintos lugares y después finalmente llegará a la plataforma, pero por ahora en las universidades y después en otros lugares más. De eso nos va a hablar Rodolfo, pero quiero que me cuentes un poquito de qué se trata este documental. Bueno, este documental Barsaski hace referencia a Oscar Barsaski que fue un científico argentino de la década del 50, 60 y 70 que fue muy relevante en su época por varios motivos. Uno primero que fue un matemático que a su vez fue pionero de la computación. Fue uno de aquellos miembros lo que se conoció como generación de oro o generación dorada de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en donde tomaron a su cargo un poco la gestión de la facultad y junto a Sadovsky, Rolando García, gente muy relevante de la época con una noción de lograr una Facultad de Ciencias Exactas de avanzada. Y dentro de ese marco de la Facultad de Ciencias Exactas de avanzada fue que se compró la famosa computora Clementina. Bueno, Barsaski fue uno de los primeros que trabajó con Clementina, años 60, 61, por ahí. Esa es una suerte, una faceta de Barsaski, el matemático y pionero de la computación. Y después aquí otra faceta por la cual se hizo más conocido todavía o quizás mucho más relevante en ámbitos científicos y no solamente de las ciencias exactas, sino de las ciencias sociales también, que tuvo que ver con todos sus planteamientos acerca de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. O esta idea de qué ciencia para qué país. Una suerte de indagación, de pensar, bueno, queremos determinado tipo de país, queremos un país más justo e igualitario. Bueno, la ciencia, ¿cómo puede aportar a eso? ¿Qué necesita la ciencia? ¿Qué tiene que aportar la ciencia a ese tipo de país que estamos imaginando? Y ahí, bueno, escribió unos textos muy potentes para época, ¿no? Llenos con una carga muy de crítica radicalizada del sistema científico como funcionaba, pero también propositivos en función de lo que a él le parecería que tendría que ser. ¿Cómo fue avanzar en este documental? Porque digo, cada vez que se hace este tipo de materiales, primero se tiene que hacer una selección y también mucho tiene que ver el testimonio de quienes han acompañado a esa, en este caso, a Varsavsky, ¿no? Sí, básicamente fue, primero, por supuesto, imaginar un documental a partir de una investigación previa. Claro. Yo a Varsavsky lo conocía de mis épocas de estudiantes de filosofía, me había parecido un personaje interesante, cuando yo hice, cuando me dedicaba a divulgación científica, escribí sobre él. Sí. Después, pero eso era otra cosa, eso era decir, bueno, hagamos una investigación por un documental. Claro. Y bueno, toda investigación para un documental, todo guión documental es una ficción hasta que se empieza a filmar. Y ahí, bueno, ahí, digamos que tuvo que ver con, bueno, ir entrevistando gente que tuviese conocimientos teóricos sobre Varsavsky, combinado con gente que trabajó con él, ¿no? Con familiares que tiene. Y digamos que el documental se construyó, básicamente, tejiendo todo ese tipo de relatos acerca de especialistas teóricos, por un lado, colegas de él, que dieron un testimonio vivo, de cómo era Varsavsky en términos humanos también, que eso es importante para entender a un personaje. Ah, que tal cual. Para comprender la época histórica en la que se desarrolló, ¿no? Y después, por supuesto, los familiares. Digamos que eso, bueno, después de hacer un surcido, como se llama, para que haya una trama narrativa que le dé un poco de interés, ¿no? A todo lo que se presenta. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este documental? El documental me habrá llevado unos tres años. Cayó la pandemia ahí de por medio, también, que obligó a demorar y a repensar algunas cosas, pero también había una investigación previa. Claro, que eso llevó mucho, otro tiempo más. Me expoca con un estudiante, que me llevó a leer sus libros, cuando me dedicaba a divulgación científica, digamos que... Es un proceso largo. Son tres años, pero después está todo lo que uno ya tenía de antes. Claro, tal cual. Rodolfo, ¿cómo fue la invitación para que vinieras a presentar este material acá en la universidad? La invitación se dio porque, bueno, el documental lo estoy, antes de que se haga el estreno oficial, estoy haciendo presentaciones en diferentes universidades y motorizadas por diferentes grupos de investigadores que conocen la obra de Barsaski y que les parece relevante que se dé a conocer. Está el grupo que se conoce como Red Plax, Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, que hace pie en el pensamiento de Barsaski y en otros científicos también de la misma época. Y a través de ellos es como que distintas universidades les parece interesante la propuesta y deciden brindar el apoyo para que el documental se proyecte de forma universitaria y que se generen debates, que fue lo que pasó hoy. Hoy fue una proyección muy rica, muy interesante, porque además de ver el documental, allá en la nave Uncuyo, todo el público presente, bueno, se hace una ronda de preguntas y respuestas, un debate, opiniones, que hace muy rico, que es la idea del documental, que se genere un poco esta sorte de debate acerca de qué ciencia queremos para qué tipo de país. Y de eso que fue también lo que vos mencionabas, su visión más crítica, yendo por ese camino, ¿se logró algo a partir de lo que él había planteado en su momento? Lo que pasa es que después de todo esto que plantea Barsaski en la década del 70, por supuesto, después vino la dictadura militar, con todo ese genocidio en diferentes sentidos, humano, económico, desde todo punto de vista, digamos, eso fue un retroceso enorme, indudablemente, ¿no? Después, bueno, me parece que en el sistema científico argentino, uno puede pensar, o complejo sistema científico argentino, uno puede pensar que hay, nuevamente, ligado a determinadas gestiones, una recuperación, en alguna medida, de algunas ideas más Barsaskianas, en términos de poner la ciencia al servicio de la sociedad, pero siempre, bueno, tenemos que pensar que todo proyecto científico va de la mano de un proyecto de país. Tal cual, y los gobiernos son fundamentales para ver si se avanza en esto. Exactamente, exactamente. Entonces podemos pensar que en ese sentido ha habido avances y retrocesos, en términos de qué tipo de país estamos buscando, si es un proyecto neoliberal o no, indudablemente, ¿no? Tal cual. Me parece que en ese sentido podemos encontrar un poco de heterogeneidad. Quizás un poco, si atendemos a lo que pasó durante la pandemia, en donde el sistema científico se motorizó para resolver cuestiones cantentes, si eran necesarias, resolver prioritarias, eso fue un poco una actitud que podemos asimilar a algún tipo de idea Barsaskiana. Bueno, así que resolver esto que es prioritario ya mismo, pongamos todos los caminos ahí. Esto fue un ejemplo. Ojalá después siga, ¿no? Por supuesto, ¿no? En ese momento fue la exigencia de la pandemia, pero demostró que es importante poner energía y sobre todo el dinero necesario para que se pueda trabajar. Y apuntar nuevamente, resolución de problemas prioritarios, que era lo que planteaba Barsaski. O sea, bueno, la investigación tiene que empezar en función de la importancia que tiene una investigación para el país. Ahora, Rodolfo, ¿cuándo se estrena? Porque vos me decías, en junio es el estreno, pero previamente va a ser otro paso también por otras universidades el documental, ¿no? Mirá, en este momento, el estreno va a ser el 15 de junio, el estreno oficial, ahí en el espacio inca Gomonte en Cava, que es donde se centralizan los estrenos, y en algunos espacios incas en algunas provincias. Eso siempre depende, por supuesto, del interés que cada espacio inca muestre con una película concreta. Sí, que por ahí también ese es otro camino, ¿no? Exactamente, ojalá que pueda volver a Mendoza de esa manera la película. Tal cual. Antes de eso sí va a estar en algunos festivales de cine, que no puedo adelantar porque hasta que el festival no lo anuncia, yo no lo puedo anunciar. Bien, pero lo vamos a tener ahí para saber, nos enteramos y lo contamos. Exactamente, y después también va a estar en otras universidades. Bueno, y después, en algunos meses más, serán las plataformas. Pero digo, está bueno eso. Si llega a los cines, ir a apoyar con esto de ir a verlo a esos lugares donde se proyectan. Exactamente, y la idea de plataformas es que va a estar más adelante, pero como también me interesa es que el documental, uno lo puede ver en su casa, que está muy bueno, solo con alguien ahí, después quedarse lucubrando. Y verlo otra vez de nuevo. Pero otra cosa es verlo en conjunto, con más gente, en un lugar, y que se pueda hacer algún tipo de charla acerca de lo que se está viendo. Porque la idea de traer estas ideas que tienen 50 años al presente es, no seamos anacrónicos, estos 50 años, pero bueno, traigámoslo para acá. Es practicable. A ver exactamente, qué se puede hacer con todo esto. Por eso también está un poco esta idea de, primero, este tipo de funciones o proyecciones. Que generan ese debate. Exactamente, exactamente. Qué bueno. Bueno, Rodolfo, también si quieren conocer un poquito más, hay un Instagram, redes sociales que vos manejas como para que la gente, si está interesada en algún dato, lo pueda conocer, ¿no? Exactamente, hay un Instagram que es barsaski.elcientifico rebelde, y ahí se viene subiendo toda la agenda de proyecciones que tiene. Así que ahí pueden encontrar la información o mandar alguna pregunta acerca de cuándo va a ser la próxima proyección. Bueno, éxitos. Y ojalá tengamos de vuelta el documental con nosotros aquí en la provincia de Mendoza. Me encantaría. Muchísimas gracias, Rodolfo, por venir y por darnos la oportunidad de conocerte y conocer un poquito más de este trabajo. Bueno, gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, será hasta cualquier momento. Rodolfo Petris, cineasta, nos vino a hablar de lo que fue la presentación de Barsaski, el científico rebelde. Recuerden, el 15 de junio es el estreno, y si está en Mendoza, obviamente iremos a verlo. Nosotros nos estamos despidiendo ya entonces con esto de este programa hoy, en este día viernes, que tengan muy buen fin de semana, y será hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Mendoza. 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 Mendoza.